¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡Por favor, no lo haces! ¡Ay! ¿Será muy bonito con la introsión pasado mañana? ¿Cómo lo es? ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! Lo que me pregunto es por qué este será el primer lugar en la zona que aún no ha sido demolido. ¡No lo lo sabes, es difícil o estar en la zona que aún hace! ¡Ay! ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! Dicen que no creemos el humor. Siempre que hay mil veces te curate lo oculta un accidente. ¿Eso es verdad? Sí, eso dice que esta tierra está maldita. Eso también es un humor. No deberían ser nadie. ¡No lo haces! ¡No lo haces! ¡No lo haces! La tierra lo vive aquí acá o aquí arriba. A ver, nada ha sido mal. ¿Cler, me dijeron que tu padre está de nuevo en el hospital? Ah, sí. ¿Cler, me dijeron que tu padre está de nuevo en el hospital? Ah, sí. Esta vez lo cantamos. ¡Oh, Cler! ¡No la meto a los ocho! Nuestro padre es ingeniero de obras públicas y está trabajando en el nuevo complejo dicacional. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo se llama? ¿Hay dos chingados? ¿Hay un niño colombiano que puede ganar también? ¿No puede? ¿Ya ganar cualquier cuestión? ¿Y a mamá? ¿Alguien? ¿Los jóvenes? 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 Hablé con un colega de mi padre y me dijo que otras personas que habían aprendido también. Todos ellos trabajan en la depuración de un edificio. La murada del mar. ¿Cómo? ¿Cómo? La murada del mar. Es un robot que ya se le tiene más. Hay muchísimos fenómenos paranormales. Hay muchas personas que quieran, mamá. ¡Uy! ¡Hazla! ¡Hazla! Pero no vayan a ponerse así. ¡Oigan!